El gobernador José Rosa Saiz Puro Torres encabezó la reunión de trabajo con Segalmex, donde recibió al director Ignacio Ovalle, quien explicó que Durango es el único donde el gobierno aporta un incentivo complementario para productores agrícolas en el precio del frijol. Asimismo, productores y acopiadores de frijol de varios municipios y estados vecinos fueron escuchados para el pronto pago del incentivo a la comercialización de frijol por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana. La preocupación que tenemos, pues ya no es la comercialización, no tenemos ninguna duda de que los compromisos que se hicieron se van a cumplir, reiterarles la disposición del gobierno del estado para sumar esfuerzos con ustedes, los productores, para ver cómo vamos a hacer frente. Gracias a la suma de esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, diferentes actores políticos y sociedad se liberó la caseta Garavitos de la supercarretera Durango-Mazatlán, tras haber realizado un primer pago por 33 millones de pesos a los ejidatarios y se llegó a un acuerdo para que el próximo 22 de agosto se entregue la deuda faltante, dando una suma total de 60.6 millones de pesos. Pero hoy nos da mucho gusto ver que esta inquietud de ustedes ha sido resuelta. Hoy un gobierno con sensibilidad pudo encontrar una respuesta a esa demanda que ustedes habían planteado durante muchos años. Y decirles que el gobierno del estado, el gobierno federal, seguiremos dialogando con ustedes para tratar todos los temas. Y ante las peticiones de los ejidatarios por la problemática que atraviesa en estos momentos el campo de esta zona, el Ejecutivo Estatal hizo el compromiso de que su gobierno seguirá trabajando y dando respuesta a los duranguenses. Tomar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, entre los diferentes actores políticos para que juntos busquemos qué medidas podemos realizar para mitigar la situación que se enfrenta ya ahorita en el campo. Durante el tercer informe de resultados del Tribunal Superior de Justicia de Durango, el gobernador del estado, José Rosa Saiz Puro Torres, reiteró que a través de la coordinación y el trabajo en equipo se habrán de implementar nuevos mecanismos que generen en la sociedad mayor confianza en las instituciones. Habremos de generar nuevos mecanismos para que la sociedad tenga más confianza para denunciar. Y queremos que esas denuncias no solo se acumulen, no solo formen parte de las estadísticas, sino que estas denuncias nos ayuden a que un mayor número de ellas puedan realmente integrarse dichas carpetas y vincular a proceso a los presuntos responsables.